Esto no lo habíamos visto hasta ahora, ¿eh? POPYPLITAN FOREVER, POPYPLITAN FOREVER ¡Li muy buenas a todos chicos y que tal estáis! Bienvenidos a un nuevo vídeo de POPYPLITAN FOREVER Chicos y chicas, después de un par de días de descanso Aunque es cierto que en el primer día Llegamos a 190 likes Y fue durante la noche del segundo día Donde llegamos a los 200 likes De reto de meta de likes Me veo en la obligación y necesidad Y, bueno, en el compromiso De grabar un nuevo vídeo de POPYPLITAN FOREVER Algunos habréis notado los más activos Los más veteranos del canal Los más, bueno, los fans más aférrimos Que hay menos vídeos Incluso menos shorts en el canal Y varias razones Una de las principales razones es que no hay tanto short Al que reaccionar Ni muchas noticias que contar Entonces tampoco es plan de hacer vídeos Más random de lo habitual Que ya a veces hacemos cosas bastante random Y luego aparte hago menos vídeos Pues porque tengo muy poco tiempo Pues quiero jugar Hell Wanted 2 Que ya está sin VR, no he podido Quiero jugar Playtown 2 Que me lo ha recomendado Town Pero es que tampoco he tenido tiempo Y encima el fin de semana Me vuelvo a ir a descansar Así que las semanas son muy intensas Muy, muy intensas Con muy poquito tiempo Y el fin de semana Si no estoy Pues chicos y chicas Lo siento Pero Si me queréis Si me queréis Tendréis que esperarme A cuando pueda sacar algo de contenido Y lo que sí os quiero decir Es que en principio Pues si todo va bien Aunque haya menos vídeos Seguiré por aquí Así que Bueno Os leo en los comentarios Si tenéis cualquier tipo de duda Cuestión Sugerencia Pues estoy abierto A todas vuestras cuestiones Que buen mapa El reto del parkour Chicos y chicas Tenemos Hoy el mapa De Mini Mini Muerte Tenemos que decir Un nombre bastante drástico Con un payaso O bueno Un poco killer En la foto de perfil De YouTube Que dice Pepe Sé que llevo mucho tiempo Esperando a que pruebes mi mapa Pero te doy mi idea Para si quieres jugarlo Bueno llevas mucho tiempo Hay mucha gente que lleva tiempo Pero aquí estamos Para jugarlo Es un mapa hecho por Aitor O por Mini Mini Muerte no lo voy a decir Mini Mini No tiene miniatura No tiene título Tiene aquí un certificado Que yo no sé Que es esto que han metido ahora Solo espero poder jugar Poder disfrutar De este nuevo mapa Y como siempre digo Reto de 200 likes Para continuar la serie Eso sí Me preguntabais Algunos de vosotros Pepe Ya ha llegado a 200 likes ¿Por qué no hay vídeo? Bueno pues ya os he explicado ¿Por qué? Porque básicamente No puedo ¿Vale? No porque no quiera Sino porque no puedo ¿Vale? Pero bueno Aquí estamos en el mapa De Mini 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 Que es una persona Bueno A la que le gusta La destrucción ¿No? Por fin llegué Desde hace 3 años ¿Cuánto tiempo? Buena Buena ortografía Creo No he visto ningún error Una intro Bastante similar A la mía A la de mi primer mapa Pues una especie de conducto Por el que se supone Que te has caído O por el que te has Revolcado Un primer megáfono ahí Para reproducir la música Por defecto del juego Me ha parecido escuchar Un poco bajita Pero ahí está Y continuamos Digo No sé si estoy escuchando Los cascos O fuera Es que se escucha muy bajito Pero se escucha bajito Porque el audio Está muy arriba Está muy lejos Bueno A ver Tarjeta azul Abrimos la primera puerta Que se abre un poco de espacio Muchos juguis y quisis Por el suelo Así como dato Pues ya sabéis Que me gusta Decirlo de vez en cuando No No se ha preocupado Mucho en girarlos Ya sabéis Que eso sí que es un extra Pero Da puntos Igual que Título Miniatura Audio diferente Por favor Sin copyright Suelos Paredes Techos Pintados Esto de momento No tiene absolutamente nada Giro Colocación de los objetos Esto está pues puesto Ya sabéis Súper rápido Y sin mucha Calma La verdad Tarjeta azul Tarjeta roja Ahora Y aquí Bueno Aquí empieza un poco el color Por tanto Reitero y repito Y vuelvo a decir Que si queréis que la gente Juegue vuestros mapas Tenéis que esforzaros Sobre todo Y más importante En la parte inicial Es lo más importante Lo que se ve Nada más entrar Tú cuando vas a comprar Algo Normalmente Lo primero que haces Es ver La portada Y luego ya si eso Pues entras O lo compras Pues en este caso Lo mismo en los mapas Si queréis que la gente Juegue vuestros mapas Una buena miniatura El título quizás Menos importante Pero también Y por supuesto El lobby Cuando entres a tu mapa Que sea bueno ¿Vale? Pero bueno Por lo menos Aquí ya Están las paredes Los suelos y techos Pintados El techo de madera El suelo así Ya el tema de De que quede bien o mal No me meto Está en la guardería Aquí me ha parecido Escuchar algo Me ha parecido Escuchar algo No sé dónde Me ha parecido Escuchar Y aquí tenemos El graph pack Señalado con una luz Que casi me quedo ciego Pepe ¿Te quejas de que no se ve? Pues toma Te pongo un foco Un foco Una farola Por lo menos Sigue habiendo Juis por el suelo Decoración Básica Decoración sencilla Y parece que por aquí Tenemos que continuar No sé si tenemos Ahora es la tarjeta negra Bueno pues Hemos recogido la azul La roja Falta negra Vamos a buscarla A ver dónde Nos la han escondido Audio otra vez Por defecto del juego Entiendo que La habrá escondido Por algún sitio La tarjeta negra Siento como que Tengo la pantalla Demasiado cerca ¿No? Parece como que estoy con zoom A ver ¿Dónde está la tarjeta negra? Que no la veo O sea Estar tiene que estar Por supuesto Ya la he visto Aquí Detrás de las taquillas Que claro ¿Para qué pegarlas en la pared? Así puedo esconder la tarjeta Venga Continuamos Vale Estoy preparado ¿Para qué? Para correr Aquí ¿Que se viene persecución o qué? Aquí tenemos otro graph pack La puerta se abre al revés Y ya Bueno Esto no lo habíamos visto hasta ahora ¿Eh? No te creas que me disgusta Obviamente De momento el mapa No va para mapas buenos De hecho Es demasiado simple quizás Pero ese detalle Me ha gustado Me ha gustado bastante No lo habíamos visto hasta ahora Que yo sepa Y que después de No sé cuántos mapas que llevamos 80 y pico Sigamos viendo cosas nuevas Es cuanto menos Impresionante Y sobre todo nuevas En cuanto a A pensamiento No en cuanto a Objetos Obviamente hay objetos nuevos De vez en cuando Pero esto no era así Esto era Algo nuevo Pero por Por idea de él Poner una puerta Que se abra por arriba Y por abajo Así que Mini mini Muy buena Otro pull de sencillo Bueno pues lo hacemos Lo hacemos si Si me deja Lo hacemos si me deja Vamos a probar con la otra mano Que la Que esta no le gusta Madre mía Tío Mira que luego se ha parado Pero Me da igual Me ha parecido escuchar a Jui Tengo que escapar ¿De quién? Vale Tenemos ahí a Jui Tengo que escapar Lo que pasa que dice Tengo que escapar Y ni siquiera Habíamos visto todavía a Jui Que es cierto Que lo ha puesto Demasiado lento quizás Esto parece que está roto Ok Le ha puesto lento Pero ojito Que luego de repente No corra Yo de momento No me fío Hay varias taquillas Donde podríamos Escondernos Así que ni tan mal Tenemos la esfera amarilla La esfera roja Y La azul Y he visto otra roja Por eso he dicho La roja Porque la roja La he visto ahí Al principio De momento Dejo dos amarillas Por si acaso Vamos a llevarnos Aquí la roja El Jui Un poco simple ¿No? Por cierto Cuidado con la máquina De chicles Que yo también Cometí ese error En mi mapa No deberíamos poner La máquina de chicles Al mismo nivel Que Jui Porque básicamente Entonces te mata Pero bueno Vale Pues tengo Las amarillas Tengo una roja Y una azul Otra vez el mecanismo Este Que repito Bastante original Y la salida Salida No lleva acento Pero bueno Ahí está el primer Código En el contenedor Aquí Aquí hay un código Ah Un 3 Vale Esto cuidado Porque ya sabéis Que los textos A veces se buguean Aquí está el segundo código ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah Ahí Por lo menos Señálamelo Está oscuro 3 5 3 5 Por aquí No parece que haya nada 3 5 4 Madre mía Menos mal 3 5 4 3 5 4 1 A ver Por lo menos Los números Están en orden Hay un mensaje Que lo señala Es cierto que es un poco Complicado Porque se te puede liar Pero bueno Este es el hospital Recuerdo que aquí hay una estatua ¿Cómo? Me pregunto ¿Dónde irá? ¿El qué? Una estatua ¿Pero qué pasa? Esto está roto Una estatua Ah Que tengo que disparar Pues Madre mía Las nuevas telarañas Tengo que tener paciencia Para esto Porque de tantas cosas Que he visto Estoy traumado Vale Entiendo que hay que ir por aquí Eh Vale Esto Cuidado Mucho cuidado Porque Eso no es una escalera Eh Eh Voy Ah No estaba viendo esto Digo No No me fío yo De llegar Y saltar por ahí Eh Vale Esto por cierto No me gusta ¿Vale? Cuando ponéis cosas Como volando No No le veo sentido ¿Sabes? O sea Me gusta que las cosas Tengan cierto sentido Y bueno Tampoco soy un Muy fan De los parkours Donde te puedes Matar Y no volver Entonces Si Este Ayuda Me sirve El pesadilla Porque es la roja En teoría Me he salvado Oye La percusión La música Me ha gustado ¿Eh? ¿Y esto? Eso tampoco Lo había visto nunca La verdad Que Estamos viendo Cosas que Yo hasta ahora No había visto Por cierto Aquí Vamos a darle Un toque de atención A A nuestro amigo Mini Mini Y es Y si la bola Se me cae al vacío Si la bola Se cae Cosa que acaba de pasar Porque era de contacto Pero hay bolas Tú puedes poner Si quieres que la bola Tenga que quedarse quieta O no Y si por casualidad Si me hubiera liado ¿Qué pasa? Ahí cuidado Con esas cosas Cuidado Que oscuro Y que vacío Está este lugar ¿Me vas a obligar A hacer puldes? ¿Me vas a obligar A hacer No sé cuántos puldes Para la salida Que está ahí? Quiero hackear esto Pero Pero vamos No sé si voy a poder hackearlo Pero mi objetivo De este vídeo Es hackear esto O sea no Tiene que haber Otra manera Aquí tiene que haber Otra manera Con la mano Venga la seguro Ha ocultado un botón Para salir Vamos Me niego a pensar Que se haga todos los puldes Que hay aquí Que hay unos cuantos Además Aquí tiene que haber Un botón secreto Algo que ha ocultado Pues me niego Me niego a pensar Que se lo pase Siempre ¿Qué es esto? ¿Por qué ha puesto esto aquí? ¿Por qué hay tantas cosas Por el suelo? ¿Por qué? ¿Por qué está todo esto aquí? Pero vamos ¿Qué pensáis vosotros chicos? ¿A que tiene que haber Por aquí un druco? Lo que no entiendo Es por qué no me deja Hackear Si no hay pared Ni nada Solo me deja hackear Desde algunas taquillas O es que han quitado Los hackeos ¿Han quitado los hackeos? O es que Estoy peor que de costumbre O sea Es que literalmente No voy a hacer Una, dos, tres Cuatro torres de puldes ¿Eh? Triples Vamos Ni loco Ni loco Me hago las tres torres de puldes Y una palanca Vamos Ni loco Ok, tengo que poner la garra Bueno La garra Te la puedo recoger Pero Los puldes no O sea No me importa hacer Dos o tres puldes Pero Como comprenderás No voy a hacer Cuatro torres ¿Sabes? De triples O sea Que me gusta Project Playtime Pero hasta yo tengo Mis límites Eso tiene que abrirse De alguna manera Entiendo que ha puesto El ore ¿Sabes? Entonces O con las garras O con las torres Abres la puerta ¿Sabes? Y no sé Si también lo haya puesto Con la mano bengala Que haya puesto Ocultado por aquí Un trigger Y que si lo disparas Se abre la puerta Puede ser Y eso Nunca lo vamos a saber Eso solo lo sabe El creador del mapa ¿Sabes? Y no voy a ponerme A disparar A todas las esquinas Para ver si la puerta Se abre Pero vamos Sabiendo que tienen La mano bengala Y que puedes poner Algo oculto Para abrir cosas O no O no chicos O no Entonces cualquier puerta Que no se pueda abrir Así que nada ¿Y ahora qué? Pues hasta aquí Por fin escape Por ahora Por ahora ¿Cómo? ¿Por qué no me deja entrar? ¿Hola? ¿Hola? Esto es nuevo ¿Por qué no me deja entrar? ¿Hay puertas invisibles? ¿Por qué no me deja entrar? ¿A la salida? ¿Por qué no me deja entrar? ¿Y esto qué es? O sea ¿Esa salía de la troll? Y me ha puesto Un pull de torcido ¿Qué hacemos? ¿Le llevamos a la lista negra? Voy a dejar Que vosotros Suscriptores Decidáis Si llevamos este mapa A la lista negra ¿Vale? Quiero que Decidáis por este troleo Si mini mini Merece ir a la lista negra De mapas Porque en fin Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Por lo menos No ha sido Extremadamente largo Creo que ha tenido Una duración bastante razonable Trece minutos Con el troleo final No nos ha obligado A hacer cuatro torretas De puzles Había una palanca Semi oculta Tampoco oculta Estaba ahí en la pared Para poder Activar la puerta De otra manera No sé por qué había Baterías o tuberías No sé para qué había Una bola roja O un azul Pero bueno No sé Pero bueno De momento Hasta aquí el vídeo de hoy Como he explicado Al principio del vídeo Últimamente tengo Mucho menos tiempo Estoy trabajando mucho Luego quiero estar con Irene Entonces el tema de YouTube Pues estoy grabando Algún short Pero poco más ¿Vale? Entonces si consigo Algún tiempo O lo que sea O el fin de semana que viene Si no nos vamos Pues intentaré grabar Hell Wanted Intentaré grabar Playtown Intentaré grabar Otras cosillas Que lleven un poco más de tiempo ¿Vale? Pero bueno Un mapa de 15 minutos Puedo grabarlo Así que chicos y chicas Espero que le deis like 200 likes para más Y hasta la próxima ¡Chao!